La Policía de Quintana Roo, para mayor seguridad de los habitantes, realiza operativos de vigilancia en los accesos de las sucursales bancarias del municipio de Otompe Blanco, además de brindar números de emergencia para cualquier denuncia, como lo es el 911 y para denuncia anónima 089. Pulso Sur, el canal de la capital.